De hoy acabamos de salir del quirófano con la intervención de Nelson Solís, que tuvo una lesión en la rodilla izquierda durante el entrenamiento que estaba realizando el día de antes de ayer. La cirugía, digamos que ha sido un éxito frente a lo que nosotros sospechábamos inicialmente que podría tratarse una lesión más compleja. Terminamos la cirugía, repito, con el doctor Ángel Aguad, que es nuestro médico aliado en este tipo de procedimientos. Los médicos, afortunadamente, como decía Nelson, tiene una lesión meniscal, la misma que ha sido resuelta exitosamente. Es lo que tengo que informarles, para bien de Nelson, es una lesión que puede llevar a una recuperación mucho menor que una lesión, digamos, de un ligamento importante de la rodilla. ¿Doctor, en la misma parte afectaba que se venía recuperando el jugador en dos oportunidades? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Te lo agradezco porque había visto y escuchado en medios informativos deportivos diciendo que Nelson Solís iba a ser intervenido nuevamente de la rodilla. Él no ha sido intervenido nunca de la rodilla, eso es lo que quería aclarar. Él tenía una lesión anterior que vino al club, le fue ya superada esa lesión de una rodilla derecha, según nuestro informe de evaluación médica que se le hizo inicial, pero no tiene nada que ver esa lesión con la actual. Él tiene una lesión que tuvo del ligamento medial inicialmente, el cual se estaba recuperando, y se había recuperado bien, y ya estaba entrenando y haciendo su actividad deportiva sin problema. Pero en una jugada en la cual haces un gesto que provoca un atrapamiento, una ruptura del menisco, que no tiene nada que ver con la otra lesión, ¿no es verdad? Eso para aclararlo. Lo cual nos llena de mucha satisfacción de que la recuperación va a ser un poco, mucho más alentadora. Doctor, hablando de la recuperación, se especuló también mucho de que Nelson se le acabaría ya en la temporada 2018, o es prematuro hablar del tiempo de la recuperación? Claro, es muy prematuro hablar siempre de una recuperación. Los organismos o los cuerpos de los jugadores reaccionan diferente en cuanto a su recuperación, por mínimamente que haya sido el procedimiento, en este caso un procedimiento mínimamente invasivo como es la artroscopía, pero un daño sustancial del menisco que ha podido ser reparado sin complicaciones. Doctor, ¿y en cuanto al tema de la operación? ¿No hubo ninguna complicación? ¿Algo más que se puede haber encontrado por parte de ustedes los doctores? No, para nada. Eso es lo que estaba aclarando, que inicialmente cuando uno tiene una lesión de rodilla, pues lo hace pensar a uno de que se trata de una lesión más compleja, digamos que ligamentos, o una estructura importante de la rodilla, pero afortunadamente la visión artroscópica realizada por el doctor Aguad, y quien le habla, nos ha dado y despejado dudas de que solamente tiene un daño meniscal que nos avizora un buen procedimiento de recuperación.